Para que nuestra tierra siempre esté limpio. Se canto, dime que canto, se choro, dime que choro, puñal, de oro me caía, se cae, se oye, fue a cosmo. A cada vez te enujaré, con ti a cara no me hay que daré, haré ofreceros, pero no me acunda que sal, para que me abrigaré. Que a gente siga jo alando, que a gente siga jo alando, poco a poco, voy coniendo todo que fuctor se menta. De esta terra no pasa después. Ay, la, 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 esta tierra no manda de su Como presta pa' hacer feira, como presta pa' hacer feira Los ingenuos poderosos no mandan la miña leira No mandan la miña leira Los ingenuos poderosos no mandan la miña leira Por la nai que me parió, por la nai que me crió Por los que crearon en mí, juro de aquí no me voy Juro de aquí no me voy, por los que crearon en mí Seja miña fuese, miña fuese, seja Seja miña fuese, toda miña tierra Seja miña fuese, miña fuese, seja Seja miña fuese, toda miña tierra Ay la la la, ay la la la, de esta tierra no manda dejo Ay la la la, ay la la la, de esta tierra no manda dejo Ay la la la, ay la la la, de esta tierra no manda dejo Ay la la la, ay la la la, de esta tierra no manda dejo ¡Ay, la, 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 Gracias.